En un ambiente con profundo dolor, fueron velados los restos de Freud Lambaes, de 25 años, quien fue víctima mortal de un hecho de sangre la madrugada de este pasado miércoles en el sector de María Auxiliadora. A los actos fúnebres asistió la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Germán informó a Noticias Su Mundo que era amiga cercana a la familia del joven fallecido y se observó afectada emocionalmente por la trágica situación. No nos permite. Esa persona yo la conocía desde niño, fuimos vecinos muchos años y no es el momento de... Los padres de Florian se rehusaron a hablar con la prensa debido a la pérdida que viven tras la trágica pérdida de su vástago. En tanto, algunos familiares expresaron que la pena máxima no es suficiente por la muerte violenta. Yo entiendo que una persona sí, no... con 30 años, una persona que comete ese hecho con 30 años no lo paga. Pero esperemos en Dios que sea la justicia quien se haga cargo y que se mande un mensaje con este caso de que sí hay una justicia, como dicen, independiente en nuestro país. Una persona buena con todo el mundo, todo el mundo lo quiere. Imagínate, no hay muchas cosas ni que decir, porque es algo trágico, no está condenado, imagínate. Baez trabajaba como chofer para excursiones turísticas y no tuvo hijos, según informó el hermano del fallecido. El cuerpo del joven de 25 años fue sepultado en el cementerio Cristo Salvador. En tanto, sus familiares piden que se le aplique todo el peso de la ley a este individuo que le arrebató la vida y su esposa, quien se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Francisco Moscoso Pueyo. Se debate entre la vida y la muerte. Con este informe yo concluyo mi reporte y vuelvo con ustedes al set de noticias.